Hola amigos de YouTube, aquí su amigo MarioMega2002 Con un nuevo video y de que se va a tratar este video Pues vean que vamos a reaccionar a mis videos antiguos Y si, se que llevo un gorro azul de navidad que me pica bastante Pero como estamos en un especial navideño también Pues bueno, hay que aguantarse, ¿no? Como ya sabrán ayer, o no sé cuando subo este video, pero bueno La otra vez cumplí 3 años en YouTube e hice un especial tan bonito Que se los dejé en la descripción del video Del video, perdón Y pues ese especial tuvo mucho éxito, la neta Y dije, ¿por qué no hacer otro especial? O sea, reaccionar a mis videos antiguos O sea, eso yo lo quería hacer desde hace mucho, pero mucho tiempo Así que ahora ya tengo la oportunidad de poder reaccionar a mis videos antiguos Porque yo llevo mucho tiempo en YouTube Así que vamos a ello ¿Vale? Ojo O sea, ojo, mucho ojo El primer video que subí a mi canal Cuando, fue el día, el mismo día en que me hice el canal El mismo día en el canal, fue el mismo día que subí el video ¿Cómo hacer el mi de Toz y Luigi? Sí Era, tenía, tenía 11 años No, no me culpo No, no te pauses, por favor Bueno, hoy vamos a hacer dos Mi voz Mis dos Mis dos Por el primer capítulo Vamos a hacer Vamos a hacer Mi voz Mi voz ha cambiado un montón O sea, esa voz de niño Esta voz de Ay sí, que rico O sea Aguario O sea, yo antes veía muchos videos de cómo hacían los mismos No, o sea, no sé, me gustaba mucho Y pues dije Ay, pues yo voy a hacer igual Así como hacen muchos Ay, que rago Casi no sale Y lo acerco Joder, qué calidad Mis mis Mira, siento sincero Los mis que yo hacía me salían muy bien Más los de Wii O sea, también los de 3D se me salen bien Pero, siendo sincero Me salían muy bien Y solo tenía 11 años Solo tenía 11 años Ya era todo un pro, eh Ya era todo un pro Desde pequeñito Los ojos son de puntos, eh Son juntos, eh Sí Joder, qué ojos Qué ojos No, no los juntes Puedes hacer un pen ahí Maldito tono Agarramos los pícotes Los pícotes O sea, yo tenía ahí el mí aquí adentro Que, que, que salió su plan Qué bueno No, no Todos estos Vivo más estos Vivo más estos Ahí está todas Sí, amiguitos Así, amiguitos Así, así se hacen a todas Así que cada día que vean Así que cada día que busquen un tutorial De cómo hacer a Toad En mí Vean este Que tiene más de 5 mil reproducciones Ahora hacemos al Luigi Y ahora más voy a hacer al Luigi, vale Sus cejas igual negras Mi voz, en serio Mi voz me daba gracia antes Mi voz me daba gracia antes Era de un niño pequeño Ahora que la oigo Me pongo su cuento Si, si, si le está quedando Que lo bueno Este fue el primer Creepypasta Que yo me inventé de mi cabeza De aquí salió este Creepypasta Hola amigos de Youtube Soy Mario Mega Dominos Y con un Creepypasta que es de Mario Galaxy Y se llama el Yoshi Asesino Bueno comentemos Todo comenzó cuando me compraste Ella se imaginó la Isle O sea Eso es mejor que Photoshop Pero note nada Y empecé Todo empezó normal Pero había un Yoshi volando como loco Pero ni me importo Así que elegí mi archivo Estaba en el nivel de las abejas Y vi un huevo negro Y decía Auxilio, auxilio varias veces Y lo rompí Y vi a un Yoshi todo negro Con tripas de fuera Y sin corazón Tu alma y mataré a tu familia Hola y es que miedo Pero el Yoshi se fue Estuve tratando de apagar el UI Pero no quería responder El juego quería que siguiera jugando Luego sentí que alguien pasó Detrás de mí Era Yoshi No, no, no está Yoshi Y se le salió un ojo Corría así a un lugar seguro Pero luego Oí un gemido fuerte De una niña Me dio mucho miedo Me desmayé Después Desperté en mi cama Y al lado estaban mis papás Mis papás El juego en su caja Lo agarré y lo llevé a la cocina Y lo quemé Y nunca jamás jugué un Mario Galaxy ¿Les gustó? Les gustó Dejen comentario si un Me gusta el video Y suscríbanse Bravo Bravo a la creepypasta más Terrorífica Del año ¿Qué año es? 2003 2003 Aunque ya pasó el año Pero bravo Déjenme Era un pobre niño O sea Miren Aquí hay una video reacción De Course of Chucky Cuando se estrenó Bueno Cuando anunció La película de Course of Chucky Hace Hace dos años Y no me grabé O sea Solo grababa la pantalla Y ya Vamos a ver Y mis sustos O sea Bueno Joder Qué calidad de vida Malditos pixeles Ahí es cuando Me empezó a cambiar la voz Es mi primer Video reacción ¿De qué? Si conocerán a Chucky Hay quien no lo conoce Bueno La base de datos de virus Ha sido actualizada Sabía 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 Que iba a aparecer Cuando algo Esté cargando O sea Un loading ¿Quién no haría un loading? Un loading Como en los juegos En películas Y en internet Pero más en los videojuegos Como ahí dice Loading 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 Ahí es cuando me empezó a cambiar la voz, o sea, de esa voz de niño, un poco, voz un poquito más gruesa y ahorita la que es hoy en día, ¿no? La de ho, 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 ho. No, no, es una viejita, ¿no? Pero aunque tengo una viejita, pero por lo menos hago mi vida, ¿no? Sí, con una Windows XP, eh, cabrón. Me insulté a mí mismo, es algo muy raro. ¡Ah, salió un mega, Marta! Hasta lloré y le dije a Dios gracias, gracias Dios, porque para... Porque Masairo Sakura... ¡Masairo! ¡Masairo! Antes no decía groserías, en mis videos era muy inocente, era muy, muy inocente, eh. En YouTube, en la vida real, ya no lo era. Vale, vamos a ver la video reacción. La video reacción de Mario Meguita. Ya va a empezar, ya va a empezar. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Joder, es chucky, es mala calidad. Pero bueno, no importa. Espero que no me pongan copyright. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Ya no va a ser Andy? ¡Por Dios! Bueno, aunque se me quiera la película, ¿verdad? Bueno, ya me caigo. Maldito Chucky, antes me daba miedo. Y... Y si me daba miedo, me pongo a ver... ...un trailer sobre él... ...para que me de más miedo. ¡Carajo! Aquí, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, aquí viene lo chistoso, aquí viene lo chistoso. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Me sorprendió, no sé yo. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! Mi susto que me di en la video reacción de... ¡Ay, mamita! Eso es épico, ¿eh? Fue muy épico eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.